Buenas a todos, estamos aquí, Kymeshan Crane, y vamos a traeros al auténtico Zack, de acuerdo, ahí le veis. Bueno, vamos a probar sus bailes y esas cosas. Control 1. Control 2. Control 3. Y Control 4. Vamos con las habilidades. Hay que decir que las habilidades le cuestan vida, ¿vale? Ahí veis el coste de vida de las habilidades menos de la última T. Vamos a aplicar la pasiva. La pasiva lo que hace es que si usamos una habilidad sobre algo, como veis sale un jaboncito, digamos, que lo podemos coger y nos cura un 4% de la vida máxima nuestra. Aunque ahora mismo no aparece ahí, pero lo hace, ¿vale? Y la otra pasiva es que cuando morimos, tenemos como una especie de huevo de anivia. Bueno, con lo que trato de morir, me da tiempo explicarlo. Me parto en 4 cachos y si no me matan los 4 trozos, pues resucito. Vais a verlo. Me parto en 4 sitios. Y me voy acercando. Uy, la torre va a matarlo. ¡Ay no, la torre! ¡Ay no, la torre! Resucito. Vale. ¿Habéis visto? No aparece la pasiva completa, pero ahora os pondré un plano en la que aparece completa, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la Q. Mirad la distancia a la que llega. Hace un daño hacia adelante y ralentiza. Ahí lo tenéis. La W. Hace un daño en área mágico y porcentaje de vida máxima. Ahí veis. La E es un salto que llega muy lejos, pero tiene que canalizarse estando parado. Lo pulsáis una vez, lo que se carga. Y lo usáis donde queráis. Y donde cae, pues levanta a la gente durante 0,5 segundos. Bueno, vamos a enseñaros la ultimate. La ultimate lo que hace es que no te apota 3 veces. Y a cada persona nueva que toque o todo el que le dé, pues lo levanta durante 1 segundo, ¿vale? Si vota 2 veces sobre la misma persona, no lo vuelve a levantar otra segunda vez, ni una tercera vez. Simplemente le hace la mitad de daño, como estáis viendo aquí, ¿vale? También lo ralentiza. ¡Y a cada vez que te aportes! Vamos a probarla. Mirad como vota. Ahí lo habéis visto. Esa es la última vez. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribiros para estar al tanto. Alguna pregunta, arroba que me llevan creen. Y pues nada, nos vemos pronto. A... ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina